Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Estamos al aire, buenas tardes nuevamente. Empezamos un... bueno, este es el mes de julio, mes maravilloso, mes de la sangre de Jesucristo, Conspiraciones. Estamos aquí con mi compañero Jorge Sofo y hoy tenemos un invitado, Jorge, impresionante. Sí, 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 sí. Te dejo a vos la presentación, así hacemos todo el suspenso. Pero bueno, antes a todos los oyentes y televidentes de la RZ Conspiraciones, www.larz.com.ar, el teléfono es el 43714740, Facebook, la RZ Radio, Instagram, la RZ Radio, y Twitter, la RZ Radio también. Bien, si querés comunicarse con nosotros, lo podés hacer, dime. En YouTube también, en WhatsApp, el 1522627728, y en YouTube lo podés ver directo, buscás la RZ, o Facebook, la RZ también lo buscan directo. Y si no, después por nuestros canales. Por los canales, por supuesto. El de Jorge, ¿cuál es tu canal, Jorge? Conspiraciones de la receta por YouTube. Y si no, lo colgamos también en mi canal, que él lleva mi nombre, Gisela Barreto, o bien el canal de apoyo y soporte, que se llama Solo Dios Basta. Y si estás ahí, te querés comunicar con nosotros, porque próximamente vamos a estar haciendo sorteos de libros del Padre Castellani, pero va a ser esto, te vamos a preparar, esto va a ser más adelante, ¿no? Entre otros temas también vamos a tratar de ponerla. Bueno, pero vos sabés que también la gente se puede dirigir a el Centro Cultural Guadalupano, que está en Avenida Mitre 1721, el teléfono es 4371-3344, y ahí, atención señores, pueden encontrarse con los mejores libros del Padre Castellani y de nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Rafael Bray de Obeyed. Pero todavía, ¡A the moment, please! Hoy vamos a hablar, bueno, algo de las delantero, sobre la vida y la obra del Padre Castellani. ¡Qué padre tan maravilloso y qué hombre, que no sé si fue valorado como lo que realmente representó para todos nosotros, ¿no? Para la mayoría de los argentinos. Vos sabés que una de las coplas del Padre Castellani decía, la justicia argentina es dura y rancia con el pobre que roba una gallina en una estancia, pero se vuelve blanda y fina con el que roba la estancia y la gallina. Bienvenidos, argentinas. Argentina, Argentina, ya me salió con eso y todo. Bueno, señores, llegó el momento. ¿Vos querés mandar saludos a lo que te ocurrió ayer? Así ya directamente empezamos. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ayer tuve un incidente, me quedé atrapada en el ascensor de mi casa durante 40 minutos y fueron los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires los que me rescataron. Manualmente, Jorge, levantaron los tensores del ascensor y pudieron sacarme después de ese tiempo ahí encerrada, ¿no? Una vez más, fue la oración y la crucecita que siempre llevo conmigo de la cual me prendí para mantener la calma y poder hacer la respiración correcta para no uno desesperarse, ¿no? Y la importancia de llevar el celular siempre cargado. Tenía el celular en el abrigo y gracias a eso pude pedir auxilio. Así que, chicos, celular en mano y por sobre todas las cosas, la fe. La fe mueve montaña. Casi un ángel, ¿no? Estabas medio elevada. No, qué elevada. Elevada en el ascensor. Jorge, presentamos a nuestro impresionante invitado del día de hoy. Me lo crucé en el pasillo y digo es un honor. ¿Qué quiere? Mucho gusto. ¿Puedo arrodillarme? Bueno, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Rafael el doctor Rafael Breide Oveid. Él es profesor, abogados en letra y abogado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en régimen jurídico de los recursos humanos y ambiente para la misma universidad. Doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona y fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Moro. Profesor de Iconología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director, esto es lo más importante, y director de Gladius. También es director del Centro Cultural Guadalupano que les dimos el teléfono y la dirección que queda en Bartolomé Mitre 16 17 21 Bartolomé Mitre 17 21 El teléfono es 43 71 33 44 Dirigió durante 40 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Es escritor, entre algunos de sus libros podemos encontrar, por ejemplo, Política y Sentido de la Historia, Imagen y Palabra, y otros tantos entre más de 100 escritos. Es rector en mérito de la Universidad Católica de La Plata, ex vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina desde el 2013. Estuvo ahí nuestro querido invitado. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Rafael Breide Obey. ¿Cómo le va? Bien, por sí. ¿Cómo logramos traerlo hasta acá? ¿Cuántas actividades tiene usted en su agenda? Y la principal es estudiar. Yo soy estudiante. Estudiante. Y luego, la dirección de Gladius lleva su tiempo, la edición de libros y todo eso, y estoy dando un curso ahora sobre el siglo de oro en el Jockey Club. Y, bueno, una cantidad de congresos, ocupaciones, la vida académica normal, habitual, pero que demanda sobre todo mucho estudio y preparación permanente y actualización. Exactamente, ¿no? Esto cambia minuto a minuto. Minuto a minuto. Doctor, a ver, hoy vamos a hablar de la vida y de la obra del padre Castellani. ¿Cómo definiría usted al padre Castellani? Y el padre Castellani fue uno de los más grandes escritores del siglo, del siglo XX. Nació al comienzo del siglo, en el año 1899, y murió en 1980. Pero su obra de escritor duró desde el año 30 hasta el 80. Es decir, 40 años sostenidos, o más de su obra de escritor. Como escritor fue el mejor prosista del siglo XX y uno de los más grandes de América Latina, sin duda. Y también un magnífico poeta. Como poeta no se lo ha valorizado antes, se lo consideraba mediano, pero actualmente los últimos estudios dan un poeta extraordinario. Por ejemplo, la tesis doctoral de la licenciada Liliana Pinciroli sobre el poema Jauja. Hay 10 poemas que son una obra de arte. Por ejemplo, algunos de ellos... Jauja, por ejemplo, el poema del ser, que se llama Cifra de la poesía en forma poética. El Martín Fierro también tiene su valor, que es el hijo del Martín Fierro, que es su biografía escrita, el lenguaje gauchesco, siguiendo el estilo del Martín Fierro. Algunas oraciones sueltas, pero esas dos, por ejemplo, son muy importantes. Tendríamos que dedicar al poeta una sola sesión para tratarlo bien, para con justicia. Bueno, igual, doctor, esta invitación se puede extender a todas las que usted quiere venir. El programa es suyo. Nosotros, fascinados de poder hablar siempre con usted. Encantadísimo. Igual el Cardenal Cuarrachino decía que no se lo podía encasillar en un lugar, que era género único, repitiendo un concepto del Padre Benítez, que fue su amigo. Y es realmente un género único. Pero sus grandes temas son la Sagrada Escritura, que su reflexión central está sobre el Evangelio de Jesucristo, es una de sus mejores obras, y el Apocalipsis de Castellani. Sobre el tema apocalíptico Apocalíptico tiene más obras. Por ejemplo, una novela extraordinaria que son los papeles de Benjamín Benavides, un ensayo que es Cristo vuelve o no vuelve, el análisis del tema en la patrística, que es escrito junto con otro jesuita, el Cañiz Castellani. Más bien, él descubrió ese manuscrito y lo actualizó y le puso su aporte, que se refiere a la patrología. Algunos cuentos, ¿no? Dentro de las parábolas cimarronas, por ejemplo, el viaje a Jerusalén, que eso no es la escritura tomada como, así como un exégesis, pero sí es como una metáfora sobre el famoso milenio, ¿no? Ah. El tiempo ese. Que es uno de los temas más discutidos, donde entra bastante con pie firme, él, y tiene una solución muy adecuada. Y más difícil, ¿no? Del apocalipsis. Y más difícil, sí. Sobre el cual no se ha dicho la última palabra todavía. Donde está, hay una prescripción de la iglesia que es sobre el tema del milenio, los famosos mil años, que prohíbe la interpretación del milenio en tema carnal, es decir, en tema materialista, una interpretación materialista del tema. Pero sí puede haber un milenio espiritual, ¿no es cierto? Que es la posesión de Castellani, porque el mismo texto lo dice. Acá, mire, por ejemplo, esto es lo del reino milenario de lo que estamos hablando, El reino milenario de él. Entonces, según el padre Castellani, teníamos el reino milenario bueno y el malo, que sería el milenario terrestre o el carnal del cual usted acaba de mencionar. Bueno, el milenarismo carnal ha sido muy malo ya desde la época de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, San Juan en el Apocalipsis ataca a los que interpretan mal, que son los que interpretan en este sentido. Por ejemplo, Cerintos, ¿no? El Quiliasmo, todas esas corrientes querían un Mesías que fuera algo así como Julio César o Alejandro Magno, que dominara el mundo material. Y no veían la dimensión trascendente, ¿no? Ni la Jerusalén celestial. Era todo entendido horizontalmente como un imperio terrestre. Y eso se retomó con mucha fuerza en el Renacimiento, justamente, que es la interpretación del quinto reino de Daniel. El profeta Daniel había hablado de una estatua dismetálica, es decir, de distintos metales, que eran los sucesivos imperios que iban a regir el mundo. Estaba la cabeza de oro, que era el imperio asirio y babilónico. Luego venían los hombros y los brazos de plata, que era el imperio de Alejandro Magno. Luego venía el vientre y las piernas hasta las rodillas de bronce, que era el imperio romano, con sus dos expresiones de Oriente y Occidente, el imperio de Oriente y Occidente. Y luego venía hierro y barro. Y se desprendía de la montaña una piedra y derribaba esa estatua. Y eso se transformaba en un monte inmenso y era como el reino definitivo. Bueno, esa piedra es Jesucristo. pero muchos entendían así en Inglaterra, Francia, también en Rusia, en todos esos países que la quinta monarquía universal iban a ser ellos. Y esa idea secularizada es el nuevo orden mundial. Ah, mire. ¿No es cierto? Es decir, querían, se sentían como la quinta monarquía universal. Y ahora cuando usted dice el nuevo orden mundial porque cuando decimos el NOM o el nuevo orden mundial hay mucha gente que empieza a huir porque empieza a entender de qué se trata, ¿no? Que es perder la libertad y obviamente el alejamiento completo de Dios. Lo están cambiando. ¿Qué están haciendo, doctor, para poder seguir embaucando, engañando cual malignos, cual hijos del maligno acá en la tierra a todo el resto de la humanidad? Y la humanidad perdió su unidad en Babel por haberse sulevado contra Dios. Y ahí empezó el tiempo de las naciones que tienen todas un principio espiritual que está en la lengua. Por eso se dividió en 72 pueblos. Y desde ese momento anhela recuperar la unidad perdida. pero eso lo va a resolver el Mesías que es Cristo. Por eso Pentecostés es la oposición a Babel donde se entienden todas las lenguas. Y los cristianos son al mismo tiempo ciudadanos de una ciudad universal que es la iglesia y de una ciudad temporal que es la propia patria de cada uno. y eso va a seguir así hasta el fin del mundo. ¿No? Como somos hombres de dos reinos. Pero esa solución de unir la humanidad con un solo rebaño y un solo pastor lo va a hacer Cristo en la segunda venida. De eso se trata el apocalipsis de la parucía o segunda venida. Y el llamado nuevo orden mundial que de nuevo no tiene nada porque ahí está la estatua dismetálica y todos los ensayos que ocurrieron después lo que quiere hacer es esa concepción mesiánica secularizada en términos materialistas. Un solo imperio mundial que domine y no centrado en Dios para cumplir la ley de Dios sino hecho con fuerza humana terrestre. Ahora ¿quién gesta esto? porque tenemos el dragón tenemos la bestia del mar y tenemos la bestia de la tierra ¿quién es el dragón? ¿quién es la primera bestia o segundo monstruo que es el del mar y la bestia terrestre? ¿y cómo actuarían? ¿cómo se mueven? Bueno justamente Castellani presenta el drama de la humanidad digamos como una lucha entre dos grandes protagonistas el bien y el mal hay dos trinidades dos mujeres dos ciudades las dos ciudades San Agustín dos liturgias y las dos trinidades son la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo y la Trinidad Diabólica que es Satanás que es la parodia del Padre el anticristo que es la parodia de Cristo como lo dice el mismo nombre y el falso profeta que es la parodia del Espíritu Santo esos son tres a tres después las dos mujeres son Yesabel la religión falsificada y Castellani lo dice sin dar vueltas un cristianismo falsificado ¿estamos viviendo ese cristianismo falsificado? que es la religión de la humanidad sin Dios ¿no? Lo había escuchado perdón la interrupción Rafael que decía el Padre de Castellani que la lucha que ve el ser humano contra el bien o contra el mal hoy en día se ve como protagonista y duplicada ¿no? como que si va más allá los pecados y la defensa de la defensa del bien ¿no? Bueno él ve la lucha entre el bien y el mal como una pulseada gigantesca y a la pregunta ¿qué es más el bien o el mal dice que los dos crecen al mismo tiempo como en una pulseada gigantesca ¿no? la serpiente del génesis está transformada en el dragón ya gigantesco con siete cabezas y diez cuernos y la mujer es también inmensa la mujer vestida de sol con la luna a sus pies y coronada de dos estrellas también es una imagen cósmica gigante y eso es la lucha de la mujer y su descendencia contra el dragón y la suya la del dragón no es por generación porque el demonio no puede engendrar justamente por eso quiere que la mujer y el hombre no puedan usar más el poder más extraordinario que tienen que es comunicar la vida hay que ver que un hombre y una mujer pueden comunicar la vida de un ser humano con la ayuda de Dios por supuesto y con el principal protagonismo de Dios que le da un alma inmortal a ese ser en el acto de la concepción y eso es lo que envidia al diablo porque el sol se va a apagar y las galaxias se van a extinguir en algún momento pero el alma que engendra el alma humana esa a la cual se le comunica va a ser eterna y vale más que todo el universo material una sola el único proyecto no el proyecto más importante que cualquier ser humano puede tener es salvar el alma porque la salvación del alma empieza acá en la tierra este es el caminito para entonces entonces el demonio extiende sus hijos por propagación no por generación como un contagio como una peste que está tan de moda así se propaga el mal pero no no engendra no es capaz de engendrar vida por eso va a perder es capaz de engendrar muerte exacto y la concepción del demonio del anticristo es el separa el dragón en la orilla del mar el mar significa el mundo mundano y la tierra significa la iglesia entonces mira el mundo mundano el mundo material y ahí mientras lo mira con la agnosis en la biblia conocer significa engendrar con el conocimiento engendra ese poder sin alma cuyo vacío lo cubre el diablo que es el anticristo el anticristo será una entonces vi salir del mal una bestia ascendente esa es la primera bestia que es el segundo dañino el anticristo y que es un poder secular potencia secular que es la reinvención de un imperio mundial que domina todo el mundo pero contra dios y la bestia es se la adora en el lugar de dios ese invento de las manos del hombre y del diablo por influencia de un falso profeta que es la religión falsificada que es el tercer maligno y es el falso profeta entonces el dragón es el diablo el anticristo es la parodia de cristo de la segunda persona y el falso profeta es el enemigo del espíritu santo el falso profeta está ya en la tierra o no que pesa usted o que pesaba Castellani ha habido muchos falsos profetas si desde el primero que fue Faisimón de Samaria en la época de San Pedro el mago ese que quería robar el poder de los apóstoles y comprárselo por simonía para hacer magia con él hasta el último ¿no? que va a ser justamente que se adore al mito humanidad sin Dios sin referencia a Dios que es el hombre inventado artificial por la ciencia humana que no es la imagen y semejanza divina es la imagen y semejanza del diablo perfecto usted veo que vino con un papel como para introducir un poquito el tema de Castellani si después bueno ya hablamos de las dos trinidades ¿no es cierto? hablamos también de los dos ejércitos de las dos mujeres de la mujer vestida de sol que defiende a su hijo que quieren ahora esa lucha por la defensa de la vida es gigantesca y en todo el mundo ¿no? si la lucha de una mujer por defender a su hijo de todo este mundo adverso es como si estuviera escrita en la estratosfera acá en Argentina ya con la ley del aborto han matado 70.000 chicos mucho más que en la guerra de Ucrania eso es mucho más terrible de lo que está pasando aquí y eso no se registra se registra en muy pocos lugares lavando la cabeza con la ideología de género en los colegios de las niñas que pueden abortar porque es su cuerpo y tienen derechos sobre él ¿no? una equivocación total porque no es su cuerpo es otro cuerpo es otro ADN claro vosotros sois mentirosos y homicidas porque vuestro padre es mentiroso y homicida les dice y uno es en el concepto de Cristo hijo de sus obras si sus obras son criminales son hijos del diablo por más que pretendamos tener grandes antepasados a los cuales no no honramos ciertamente ¿no? uno es hijo de sus propias obras ese ha sido el concepto hispánico también de siempre ¿no es cierto? el honor se tiene más por las obras que por el linaje pero también por las obras por las obras de uno son las que lo ennoblecen o que lo hacen ruin también también hay dos liturgias ¿cuáles son? que son la liturgia que se celebra el Cordero el Apocalipsis es como una gran misa última y única porque la misa es una sola que es el santo sacrificio de la misa es la pasión de Cristo donde nos redime y cada misa que celebra un sacerdote es la actualización de ese único sacrificio y perpetuo y el Apocalipsis es visto desde el final entonces hay primero una liturgia de la palabra cuando se abren los sellos se trae el Evangelio eterno y solamente lo puede interpretar el Cordero un Cordero que es León como aclaran ahí y después viene la liturgia eucarística que son las bodas del Cordero y también viene el momento de los muertos pero el momento de los muertos cuando en la misa se recuerda a los que han difuntos es un momento muy especial porque es cuando los muertos resucitan el que está en el Apocalipsis ¿no es cierto? así que es vista toda la historia de la humanidad como desde su punto final como si estuviéramos en la cumbre de la montaña y vemos todo el camino que hemos hecho ahora el libro del Apocalipsis muchas personas lo ven como algo terrible y sin embargo es un libro de esperanza de esperanza de júbilo y de consolación porque ahí nos dice lo siguiente el problema es tan grave que no tiene solución humana tiene solución divina y nosotros tendríamos que haber desaparecido ya hace mucho tiempo y existimos solamente para dar testimonio como los buenos programas de radio entonces por eso nos conserva Dios ¿no? como los dos testigos como los dos testigos y esos van a durar hasta el último día el día que el el anticristo no quiera coexistir siempre con estos testigos y los mate ese mismo día interviene Dios ¿no? pero nosotros dos tenemos que tratar nosotros de ser de de la familia de esos dos testigos por lo menos ¿eh? nos representan a todos nosotros también ¿y cómo cómo subsistimos las personas bueno nosotros nos ponemos como marcados del Señor ¿no? como los como los elegidos del Señor ¿cómo hacemos para ser fuertes hasta el final? ¿no? porque la lucha va a ser cada día más dura bueno por eso la paciencia cuyo libro es el apocalipsis y y la esperanza ¿no es cierto? la paciencia es estamos llamados una gran fortaleza que es la de padecer pero nosotros estamos comprando eso por ejemplo Dios estableció las leyes físicas de la creación la ley de la gravedad ¿no? las que rigen los elementos y también las leyes morales si uno viola una ley física por ejemplo yo quiero bajar del cuarto piso y no quiero usar el ascensor ni la escalera sino la ventana me estrello por supuesto la ley de gravedad se me aplica mecánicamente ¿y por qué cuando violo una una ley moral por ejemplo robo no se me seca la mano? porque si no no seríamos libres antes era así se producía enseguida un cataclismo una catástrofe cataclismo se da vuelta al clima cuando se perturbaba la cuestión moral pero Dios hizo un pacto con Noé de que no iba a destruir el mundo otra vez por el agua ¿no? el arco iris que significa el pacto en la naturaleza y ahora lo han hecho un símbolo de la contranatura ¿no? al revés que era un pacto hecho en el gran libro de la naturaleza pero para que eso suceda que era mientras construía el arca y cumplía todo eso Noé pedía por toda la humanidad entonces hay un precio que se paga por ese desplazamiento de la sanción que viene siempre automáticamente pero desplazada ¿por qué? porque es ese tiempo es el tiempo de la misericordia ¿quién lo consigue? el justo ¿a qué precio? que tiene que vivir con sinvergüenza entonces Noé tenía que vivir con los cainitas de antes del diluvio y quedaba una familia nomás el odio contra la familia ¿no? que la tenemos hoy lo tenemos acrecentada entonces ¿qué ocurre? para hacer una referencia también a todo esto del cambio climático y todo esto Dios le dio al hombre un lugar muy importante en la naturaleza que es como el control de los animales es el rey de la creación no es el dios de la creación no es el que hizo la creación ni las leyes pero es el que tiene que hacer que la creación llegue a su plenitud que la semilla Dios podía haber hecho todos árboles crecidos sin embargo hizo árboles grandes y hizo semillas esa labor de llevar la semilla a su plenitud que es el árbol florecido y con frutos esa es la labor del hombre el mundo está en estado de vía en estado de semilla que debe llegar a fructificar por eso le dice cultivar la tierra esa es la relación del hombre en la naturaleza y es muy importante porque el hombre puede hacer del desierto un jardín y puede hacer que la semilla que no crece enterrarla y regarla y sacarle los yuyos y hacer que la vida venga mucho mejor que la vida silvestre y más productiva pero no es el dueño de la creación ni es el dios de la creación entonces por un lado el demonio siempre lo atienda seréis como dioses que quiere decir seréis autores de un orden nuevo de un mundo nuevo y después sale del paraíso en cuatro patas cubierto de piel es como un animal entonces por ejemplo el señor Harari que escribió un libro homo deus el hombre dios que es el hombre transformado en dios por la ingeniería cibor por la bioingeniería y por las neurociencias que le dilatan la mente ahora dice se ríe llegó el momento de reírse de pobre hombre y le dice el hombre es un animal hackeable el diablo primero tienta y después castigan al infierno entonces aquí está esta esta tentación ahí tenemos un falso profeta de ahora ¿no es cierto? siempre es eso se le propone la omnipotencia al hombre pero tampoco es un animal hackeable es el hombre es la imagen y semejanza divina no es dios y tampoco es una plaga que hay que erradicar del mundo por la reducción de población entonces volviendo a la naturaleza el poder del hombre sobre la naturaleza está en el poder de darle nombre a los animales dar el nombre es como hacer un concepto de eso y poder dominarlo pero a los elementos tierra agua aire fuego luz los nombró dios es decir que el mantiene el poder sobre eso no van a poder controlar el clima nunca lo que van a poder hacer es una catástrofe alterarlo alterarlo y cada vez que la humanidad fracasó la humanidad fracasó fue sancionada por los elementos por la naturaleza por ejemplo en el pecado del paraíso seréis como dioses terminó yendo al desierto yendo al desierto perdieron el paraíso y fueron a parar al desierto fue un castigo de la tierra que le negó los frutos también agravada por Caín el gobierno de los gigantes terminó con el diluvio universal el castigo fue por el agua Sodoma fue destruida por el fuego el reino del faraón por las plagas que ya empezaron sobre el nuevo orden ya iban a establecer la tiranía mundial con la vacunación obligatoria y todos esos postulados etc donde uno perdía la soberanía sobre el propio cuerpo ya lo perdió al morirse que si uno no dice lo pueden desarmar y usar en una fábrica de trasplantes el cuerpo de uno pero iban a seguir manejándolo como un animal hackeable esta es la verdad prometerle la divinidad y hacerlo algo menos que un animal es decir una máquina sustituible sin alma cuando usted dice esto de máquina acá en la visión de Dele en la visión de Dele la mujer vestida de sol que es la iglesia y el demonio que se va mecanizando y van apareciendo las siete cabezas como parte de un mecano electrónico esto es una advertencia con la tecnología doctor si porque el último paso no es la animalización sino transformarlo en una cosa no en mezclarlo porque por ejemplo si yo pierdo una mano y me hacen una mano biónica bueno perfecto y si pierdo la vista y tengo la recupero gracias a la ingeniería la bioingeniería mejor pero si me cambian la memoria empiezan prometiéndome que con una inyección me ponen un curso de inglés entonces no tengo que estudiar más que bárbaro y después me cambian el curso de historia es decir la identidad entonces en base a eso ya no me gusta ¿no? o el ADN ¿no es cierto? sí entonces ya eso es una manipulación del hombre contra su esencia y contra su libertad siempre están ahí siempre tratando de de conducirlo a un lugar a experimentar con la ciencia con hace poco fue ser más inteligente tomó una pastilla de inteligencia ¿no? y ahora bueno viene con esto de la cibernética de esto de la del transhumanismo ¿no? y el el número del anticristo doctor ¿será una señal? ¿será un símbolo? ¿es la marca de la bestia? ¿quiénes lo llevarán? ¿y por qué? ¿y tiene algo que ver la vacuna? ¿esta vacuna obligatoria? así como hay una guerra entre dos ciudades y hay una guerra entre dos trinidades y hay una guerra entre dos mujeres las dos ciudades son la Jerusalén celestial y Babilonia la grande hay también una guerra entre dos numerologías una basada en el siete que es tres el número divino más cuatro el humano el número completo es siete los septenarios famosos y otra en seis que era el gobierno de Babilonia que había establecido el gobierno del tiempo por ejemplo todo era múltiplo de seis veinticuatro horas ¿no? doce del día y doce de la noche cuando estaban los equinocios sesenta minutos sesenta segundos ¿eh? y todavía cuando vamos al mercado a comprar huevos nos dan una huevera con seis o con doce seguimos cumpliendo ¿por qué no cinco o diez? ¿no? se sigue cumpliendo el decreto del rey de Babilonia pero esto no tiene mal y nosotros lo usamos lo malo es que el hombre del verbo de la palabra sea sustituido por el número por la abstracción ¿no? Cristo es la palabra y el anticristo no tiene nombre tiene número ¿eh? que es el algoritmo que maneja los sistemas digitales el algoritmo supremo o sea que toda esta electrónica que va avanzando es parte diabólica realmente y sí porque es negar la palabra fíjense que nuestra propia ley ¿no? el nombre uno se lo puede cambiar se puede cambiar el sexo se puede cambiar todo lo que uno es pero no puede cambiar el número del DNI eso no ya somos ese número es decir nos han negado nuestra identidad códigos economía finanzas la bolsa todo va todo es reducido al número abstracto sin personalidad homogéneo igual a otro número no hay diferencia entre público y privado entre varón y mujer entre padre e hijo nada todo es un número y un salario universal por lo tanto nuestra civilización doctor es antihumana quiere destruir la humanidad está contra el hombre quiere borrar la imagen cuando uno no quiere una persona no quiere tener el retrato de esa persona viéndolo cada rato sacámelo de ahí entonces el diablo no quiere al hombre el demonio ¿por qué? porque es la imagen y semejanza de Dios lo que quiere borrar el demonio de nosotros es la imagen divina de la que el hombre es portador y la imagen divina está en tres elementos porque Dios es uno y trino que son la memoria presencia del ser que es la imagen del padre y la identidad la razón el hombre es racional por eso es irracional esta época y la este el amor el amor es mera complacencia mero placer de estar bien ¿no es cierto? mal entendido ahora mal entendido ah y bueno también al tener algún título de alguna carrera también puede ser irracional porque estudia todo de memoria y no no se de uso de razonamiento como en las ciencias ¿no? claro numerizar todo que el número es una cosa muy buena en su sitio porque es el segundo grado de abstracción pero no reemplaza al sentido ni al fin ni a la finalidad ¿no? hay que darle su lugar pero no hay que sustituir la palabra por el número no y que tan lo decía bueno que tan poderoso ¿no? la palabra de Dios cuando que en cualquier sentido en el sorcismo todo que directamente desaparece ¿no? es rechazado en cuanto a las siete plagas doctor las siete plagas son las mismas diez plagas de Egipto recapituladas ¿no es cierto? y significan tiempos son los castigos por las grandes herejías la primera es la la pústula la peste pero son como son angélicas son tiempos angélicos hay que distinguir los tres planos el plano de la eternidad que es el propio de Dios donde es arrebatado San Juan y está en el trono de Dios y de ahí ve todo como en un presente por eso puede ver todos los procesos históricos que son los mensajes a las siete iglesias ¿no? son la sucesión de toda la historia del mundo ¿qué es la eternidad? es la posesión simultánea y plena de una vida sin fin luego está el tiempo cronológico el día y la noche el tiempo humano que además de ser cronológico está el tiempo de oportunidad por ejemplo este no es el momento de tratar al tema no es oportuno o el tiempo de clima que Cristo manda a tener en cuenta mirad cuando llegue la primavera ¿no? cuando uno dice hay mal tiempo hay buen tiempo pero en el medio está el tiempo angélico que es el Evo por ejemplo cuando decimos medio Evo que es la iglesia de Teatira o el caballo blanco el primero que aparece ese tiempo intermedio que no es la sucesión cronológica porque los los ángeles no tienen no están sometidos a esa sucesión porque son espíritus pero si tienen distintos pensamientos y distintas voliciones y pasar de una a otra eso es como un cierto tiempo angélico entonces la peste por ejemplo que ya es un Evo tiene distintas actualizaciones por ejemplo la peste negra que murió un tercio de Europa por ejemplo la sífilis que es un castigo por las venerias por el desorden venerio por ejemplo el SIDA por ejemplo el COVID ¿no? ya la y ellos le siguen cambiando este la cepa alfa beta gamma delta omicron la peste ya que llegó para quedarse y tiene sus distintas este actualizaciones en el tiempo ¿no? la fiebre del pollo la fiebre del cerdo la fiebre bueno por numerología lo querían hacer aparecer cerca de este centenario ¿no? de la española claro y este la guerra también que es el caballo rojo o el bueno también a partir del renacimiento se establece como una institución permanente de la humanidad ya antes había habido guerras pero no había ejércitos permanentes esos aparecen al fin de la edad media cuando los turcos usan a los propios cristianos que eran los los chicos de los cristianos llevados cautivos y los devuelven como guerreros genísanos en un ejército permanente que va dominando Europa ¿no? hacen que Europa se venza con su propia fuerza sus hijos robados los otros cristianos que tenían dominados pagaban impuestos con eso mantenían la maquinaria estatal y hacían este y obligan a Occidente a tener ejércitos permanentes también ya se transformó en una institución permanente de la humanidad este y cada vez toda esa guerra armamentista la ciencia ¿no? que dota al hombre de de grandes medios para actuar y muy buenos también según la intención de cada uno pero también está por primera vez la humanidad se puede destruir antes se podía herir con las herramientas pero no se podía aniquilar completamente había que trabajar mucho ahora es cuestión de segundos claro con la ciencia usted habla y todas esas cuestiones esas fialas van cayendo ¿no? la incapacidad de los gobernantes que es cuando cae sobre cuando el trono de la bestia se vuelve oscuro significa la incapacidad que tienen ya para resolver ningún problema los agravan todos esto pasa ahora la carestía la crisis alimentaria los cuatro caballos del apocalipsis están sueltos que son la guerra el caballo rojo el caballo negro la carestía y el caballo vallo o amarillo que es el anticristo o la muerte o la peste que va a venir junto eso también lo ve Castellani y lo amplía el padre Sáenz que es el anticristo no como un conquistador sino como un científico cuando ve el libro de Gilson seréis como dioses ¿no? lo recomienda y el padre Sáenz hace un estudio en en siete autores modernos y el fin de los tiempos y con respecto al signo de los tiempos doctor ¿en qué momento nos encontramos? yo creo que vendría a ser la secuencia de los hechos porque el apocalipsis es cíclico se los voy a leer del propio Castellani bueno es en la vida de la iglesia hay una serie de herejías cada vez más grandes y dañinas hasta llegar a una apostasía universal ya estamos al borde de eso ya empezó el padre Mariana en su obra dice que las tubas designan herejías las siete tubas como consecuencia de esas últimas herejías una serie de dolores y desastres crecientes las plagas la peste la guerra todas esas después viene un periodo corto de paz y tranquilidad y luego una gran ciudad fastuosa o prostituida todo un continente quizá domina el mundo en virtud del poder del dinero y de una religión falsificada puede ser todo un continente puede ser Europa pero Europa es la que está perdiendo la guerra ahora con la crisis energética y de alimentos sí, sí, sí económica económica digamos sin temor un cristianismo falsificado es Europa se abre el camino a los reyes de oriente que esta vez no son los reyes magos dice él con esa gracia que tiene ¿no? se seca el simbólico Eufrates Europa apóstata amenazada por la barbarie no peor que ella misma que es el avance que van teniendo China la India ¿no? la gran ciudad muchas capitales quizá perece incendiada de golpe y estamos ante esto es decir lo que viene ahora que ya empezó es una crisis económica mundial y el castigo de la gran ciudad capitalista sí, toda la agenda después de ese el emperador plebeyo dice burlándose un poco la presidente de Europa en Esperanto que no es Esperanto pero es como se ríe del globish del idioma globalizado probablemente después de abatir tres reinos de la coalición y de aliarse con los demás aterrorizados eso lo dice el profeta Daniel pero lo cita Castellani también la última inmortal persecución a la iglesia visible reducida a un residuo en la instauración de un culto nefando escúchame Rafael se nos está haciendo corto si lo podemos invitar para la próxima vez si hacemos una continuación de esto bueno como no y bueno después quería hablar también para la próxima vez el padre Sáenz también le dedica un poco a esto el apocalipsis y el padre Sáenz si tuviéramos que poner los escritores en fila diríamos primero Hugo Guas que es el que trajo el tema que estaba desde la época de Belgrano se había cerrado si Belgrano había hecho traducir el libro de la Kunza sobre la parucía el general Belgrano en 1812 Hugo Guas lo restaura con el libro el sexto sello Juan Atabor 666 luego lo toma Castellani y le da una altura ya mundial y ahí había muchas pistas de Castellani que menciones de Dostoyevsky de Soloviev y todo eso todos esos estudios los hace Sáenz perfecto Griezmann también Eño Griezmann Me Enviel Me Enviel también habla bueno Benedicto también habla cuando se despidió Guardini ¿Ya terminó? Y terminamos sí vamos terminando pero bueno nos vamos despidiendo lo vamos a tener próximamente bueno continuamos la próxima entonces continuamos la próxima hay tantas preguntas doctor pero bueno lo dejamos hablar y seguiríamos escuchándolo con muchísimo con muchísimo gusto nos despedimos de ustedes le agradecemos al doctor Rafael Brey de Obey recordemos director de ediciones Gladius y director del centro cultural guadalupano que queda en Bartolomé Mitre 1721 y el teléfono es 43713344 gracias compañero Jorge profesor muchísimas gracias gracias a ustedes nos vemos y después en las redes bye ha llegado el final